Tenemos que ir por más y los invito a que trabajemos de manera armónica y decidida para mejorar las condiciones de nuestro partido, para mejorar las condiciones de nuestro país y que sea el PRI el triunfador en las próximas elecciones del 2017 y 2018. El Estado de Sonora es ejemplar en ese combate. La gobernadora Pavlovich ha hecho durante su primer año de ejercicio una causada efectiva, señalando los abusos que tuvo el gobernador panista Guillermo Padres. Y eso ha derivado también en una serie de investigaciones muy puntuales de la autoridad federal para hacer justicia y que los corruptos acaben en la cárcel.